como están amigos el día de hoy vamos a explicar porque un auto se puede sentir forzado a la hora de ir conduciendo lo primero que se debe de hacer es poner el escáner o lector de códigos para saber si tenemos códigos de referencia en el sistema obd2 es muy importante saber si hay códigos para poder dar solución a la falla si no hubieran códigos lo primero que deberíamos de hacer es revisar el fluido de transmisión y ver si está al nivel correcto si no está al nivel correcto pues debemos de agregar fluido de transmisión también es muy importante revisar el estado del fluido y ver si no es necesario ya que se le cambie es muy importante que el fluido de transmisión se encuentre en buen estado para un buen funcionamiento de la transmisión después de estar seguros que todo esto se encuentra bien en la transmisión debemos de revisar el filtro de aire también deberíamos revisar el filtro de gasolina a veces los filtros de gasolina se tapan y eso provoca que el auto se sienta forzado porque no está pasando correctamente la presión de gasolina también se debería revisar los selenoides de la transmisión pero si no tenemos códigos entonces prácticamente podría descartarse los selenoides de la transmisión por eso como les digo es muy importante poner el escáner para ver si tenemos códigos de referencia y de esa manera la solución a las posibles fallas que esté presentando un auto y que se sienta forzado a la hora de ir conduciendo entonces como les digo ustedes lo que deben de hacer es revisar todos estos puntos que les estoy dando para así encontrar la causa del por qué se está sintiendo forzado el auto es muy importante también revisar la condición de los inyectores que los inyectores se encuentren en buen estado que se encuentren limpios que estén atomizando el combustible correctamente también es muy importante revisar los calipers a veces los calipers también no abren correctamente entonces quedan un poco presionados los discos y a la hora de ir conduciendo también el auto se puede sentir forzado porque los calipers de los frenos no están abriendo correctamente abriendo y cerrando entonces eso provoca que se sienta forzado el auto porque los calipers están haciendo presión a los discos son varias las causas que pueden provocar que un auto se sienta forzado por eso les estoy dando estas posibles causas si no hay códigos también deben revisar el sensor de velocidad es muy importante revisar ese sensor porque en los carros modernos si este sensor de velocidad se arruina entonces prácticamente el carro se va a sentir forzado y no va a avanzar y eso se debe a que el sensor de velocidad está mal se deben revisar todos estos puntos para encontrar la causa del por qué un carro se está sintiendo forzado por último si todo lo que se mencionó está bien ya lo revisaron y aún se sigue sintiendo forzado entonces se llegaría a la conclusión que ya es la transmisión la que está mal cuando una transmisión ya no hace los cambios pues obviamente ya se siente forzado el auto porque ya no desarrolla la velocidad como debe ser ya ejemplo ya se queda solo en tercera ya no pasa a la cuarta entonces ya prácticamente cuando queremos que desarrolle la velocidad ya no la va a desarrollar porque ya no hace el cambio necesario para que el auto se sienta suave a la hora de ir conduciendo ok amigos pues eso ha sido todo espero que el vídeo les sea de utilidad como siempre les invito a que comenten a que le den like al vídeo que compartan que se suscriban y nos vemos hasta la próxima